Felicitación enorme a cada uno de los chicos y chicas que son beneficiarios del programa Procrear, con sus familias, para poder construir su casa, y especialmente al Intendente, Omar, por el laburo que hizo, el trabajo que hizo en todo lo que tenga que ver con esto que es fundamental, que es generar suelo urbano, generar suelo, digamos, que esté a disposición de los vecinos para poder participar en el programa Procrear y poder construir la casa en el lugar donde uno quiere, donde uno vive, que es su ciudad. Así que, felicitaciones a la gente y felicitaciones al Intendente. Es frecuente que los funcionarios municipales, Intendentes, Presidentes Comunales, traten de tomar las riendas de generar espacio físico. Y algunos sí, otros más o menos, así que está bueno que San Carlos, que igual que otras ciudades de la provincia, están funcionando muy bien en eso. Hay otros que, bueno, hay que seguir convenciéndolo. Porque tienen todas las herramientas necesarias, desde la expropiación hasta métodos más convencidos. Bueno, la expropiación por ahí es un poco más compleja porque necesita leyes, pero digo, las urbanizaciones tienen que ver con normas locales, con normas municipales. Así que sí, claro, es potestad primaria, original, de los municipios y de las comunes. Gensa dio algunos números realmente muy elocuentes y muy gráficos de lo que significa el Procrear. ¿Cuántos llevan otorgados en la provincia de Santa Fe? Y 12.000 casas se están o construyendo, o refaccionando, o ampliando en la provincia de Santa Fe. En el último sorteo, hace unos par de meses atrás, salieron sorteadas más de 15.000 familias. Así que, bueno, este número de 12.000 se va a ver ampliado en poco tiempo por miles de familias de toda la provincia. ¿Y en total en la Argentina? 120.000, ya sea en las distintas modalidades, de construcción, de refacción, de desarrollos urbanísticos. Recordemos que Procrear tiene muchas modalidades de crédito, ya sea o para arreglar su casa, refaccionarla, para construirla, para construirla en terreno propio, para comprar terreno, para comprar un departamento o casa a estrenar. Y también lo que son los desarrollos urbanísticos, que son complejos habitacionales muy modernos, muy lindos, que hay en muchos lugares de la Argentina que se están construyendo, y en la provincia de Santa Fe también, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en Rafaela, en Granero de Baigorria, prontamente en Rosario. También es una modalidad más del programa Procrear. ¿Hay esperanzas todavía para quienes se han inscrito y no han salido a sortear? Sí, porque el programa continúa y va a haber más sorteos, así que sí, sí, claro, sí, sí, que tengan esperanza, porque el programa funciona muy bien y continúa. Hay 120.000 a nivel nacional, ¿y a cuántas edificaciones, a cuántas casas o a cuántos beneficiarios se pretende llegar? Bueno, la idea tiene que ver con superar las 300.000, así que mire si todavía tenemos tanto trabajo por delante, ¿no?